¡Germán Jiménez, entrenador del BC RIR! ¿Qué te ha parecido el partido? Bueno, pues la verdad que bastante disfrutado. Yo creo que el resultado, ganamos 2-1, pero ha hecho bastantes méritos para sacar algo más positivo. La segunda parte, sobre todo, que creo que ayudaron un poquito más que nosotros, porque también nos fuimos al descanso con el 1-0, hicieron bastantes cambios ellos ofensivos. Y, quieras o no, eso hizo que nos quedáramos un poquito más replegaditos. Pero a las contras también es verdad que podíamos haberle hecho algún gol y terminar de matar el partido. Y bueno, eso es un poco... ¿En qué medida el árbitro ha influido en el resultado, en el desarrollo del juego? En el resultado no creo que tanto, porque los goles no han tenido nada que ver con decisiones del arbitral. Pero sí es verdad que en muchos momentos del partido, para mi punto de vista, creo que lo que es la segunda parte se le fue un poco de las manos. En cuanto al control que tenía que tener sobre el mismo. Pero por ambos lados, no me hablo solo del Becerri, sino creo que también en algún momento, en el San Mateo. Creo que se ha despreocupado un poco de... Creo que se le fue un poco el hilo del partido. Gracias. 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 Gracias.